Por evitar atropellar un perro, una mujer de aproximadamente 60 años de edad, frenó repentinamente en su camioneta de modelo reciente y provocó una carambola que involucró otros tres vehículos. El aparatoso percance ocurrió sobre el puente elevado ubicado entre Avenida República y Calzada Independencia, en la colonia San Juan de Dios de Guadalajara. Los primeros reportes a las líneas de emergencia hablaban de varias personas lesionadas por la colisión múltiple, pero a la llegada de paramédicos de Cruz Roja se descartó. Los tripulantes de los automóviles solo registraron contusiones leves y raspones producto del choque, pero ninguno quiso la atención prehospitalaria que ofrecieron los socorristas, y por esta razón firmaron el desistimiento médico en la espera a sus aseguradoras. Uno de los carriles de la avenida permaneció cerrado por varias horas, en lo que los particulares llegaban a un acuerdo para la reparación de los daños entre todos los involucrados, para evitar otro accidente vial. El sitio fue abanderado por elementos de la policía vial, en lo que se realizaban los trámites correspondientes. Por cierto, tras el siniestro, el perro en mención jamás apareció. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.